La derecha busca revancha, le va a pegar Nico así A los que arrancan en este partido luego de esta, de Ibarra Mina que viene para sacar el servicio de remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol de la América Ni siquiera le había puesto queso a los tachos, 3 minutos, ya lo está ganando Zamorano, el visitante, 0 a 1 Una triangulación perfecta, un juego colectivo fantástico de la América Paul Aguilar se junta ahí con Renato Ibarra que llega a línea de fondo Primera anotación, Renato levanta, buena pelota, Castillo Para Renato se mueve Mateus Uribe, espera dentro del área también Nico Castillo Que hace Renato, busca línea final, tiro centro, de milagro, de milagro no cae Y el 2 por 0 había cerrado el alerón izquierdo Ibarra y casi nada más le empuja Ibarra que problemas le ha dado Guadalajara en este partido Sigue teniendo muchos problemas Ponce para contenerlo, pero no estoy diciendo que Ponce esté mal Vamos a ver al alerón de las águilas del América Ibarra Le pega a gol, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Así como nació el juego En la primera parte una jugada de Renato por el costado derecho Ahora nos vamos al otro sector Con un Ibarra que desarrolla su fútbol en diagonal Que vence a un arquero Que creo tenía para hacer más No la vi muy cruzada No la vi muy potente Pero a pesar de que la Rosa El América lo gana 2-0 En casa de la Chiva Yo sí creo que hay un rozón Mis compañeros lo van a definir mejor ahora Para un arquero muy alto la pelota pegada al cuerpo es difícil Yo sí creo que hay un rozón Yo no veo rozón Yo lo que veo es que le sorprende Son 11 goles en 11 fechas Atención aquí está el tiro Por parte de Renato Que ha sido la llave de acceso indiscutiblemente en este partido Absolutamente El hombre distinto que tiene el América dentro de la cancha Cada vez que agarra la pelota Hay peligro en el arco de Chivas Ahora elude perfectamente al defensor Lo que le pide el asistente Venga la pelota Renato levanta este balón Quien la gana ¡Remote! De Guido atrás el arquero Atrase Gudiño Pero allí está una de las fortalezas De las Águilas del América El torneo anterior El remate El juego por elevación Se van a calentar los ánimos Porque hay un empujón Después de la jugada Han aniquilado Correcto Ponce ya con todo Castillo estaba yendo con la pelota Que justamente Lo pone la hielera Lo mata Vamos a ver a Nico De Nico para Nico De Nico ¡No! El pongo Aquí está Villalpando Le pega la pelota ¡Cuidado! ¡Remote! ¡De milagro! ¡De milagro! El América No se ve con este 2 a 1 José Carlos Van Ranking Escondido A segundo palo Se le ganó a todo mundo Villalpando Abierto La pelota para el abuelo El golo regresa Vamos a ver a Villalpando El zurdazo Cada vez se le ve mejor En potencia En el físico Pero acá la perdió El hábito Dice Y además despacha Tarjeta amarilla Por reiteradas infracciones Para Ponce Eric Sí, el... Perfecto, gracias Se va a ir Nico Castillo Seguramente la pelota Para José Carlos ¡Buen servicio! Le faltaron unos centímetros A Ronaldo Cisneros Para empujar la pelota Pero cerca Cerca el rebaño del primero ¡Qué colmillo de Paul Aguilar! ¡Qué colmillo! Cómo le metió el cuerpo Y no dejó Que pudiera llegar Ese balón Cisneros Vemos el... Desde acá Filtraron balón ¡El recorte! ¡El tiro! ¡Te duele! Viene la combinación Le regresa en la pared Nico Vamos a ver a Nico Regresa ¡Gerry! ¡Gerry! ¡Atrás el arquero! Ahora sí Cerrando perfectamente Con puerta Segundo partido Para Henry Martín No la cruzó No la cruzó Henry Martín Y falló una Inmejorable Absolutamente Prácticamente Sacó servicio Así está Cisneros La baja ¡Madrid! A los que arrancan En este partido Luego de esta De Ibarra Mina Que viene para sacar El servicio de remate Golazo Gol 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 Vamos a ver al alerón De las águilas Del América Ibarraway Le pega Gol 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 Del América Gol 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 Así como nació el vuelo En la primera parte Una jugada Real